Tras los problemas que derivaron en la separación del matrimonio de Zague y Paola Rojas, se dio a conocer la cantidad que el exjugador da como pensión por el cuidado de sus hijos. De acuerdo a Vanguardia, después de viralizarse el video íntimo de Zague pagará una cantidad cercana a los 150.000 pesos mensuales y tendrá que hacer los depósitos los primeros cinco días de cada mes. Además Zague se encargará de todo lo relacionado con la educación de sus hijos, escuela, uniforme, escuela de fútbol, útiles escolares y seguro médico. Cuarón y del Toro C-I-N-C-O-N-F-O-R-M-A-N con la decisión de los Oscars de entregar premios durante C-O-M-E-R-C-I-A-L-S a pesar de la ruptura, el exfutbolista podrá ver a sus hijos ya que Paola nunca tuvo en mente castigarlo de esa manera. TV Nota reveló que la periodista es muy inteligente y sensible en esos casos y, sus hijos que culpa tienen, y su padre es pieza clave en su formación. Además, Zague jamás ha fallado como papá, recordemos que el año pasado, durante el Mundial de Rusia 2018, salió a la luz un video donde el exfutbolista le enseñaba sus partes íntimas a una mujer que no era Paola Rojas, lo que ocasionó el divorcio entre ambos. AUC SUBTITULO SOLOCHILENOS40AL